Desde el lunes, los habitantes de la vereda Sarandelo, a pocos kilómetros del casco urbano de Lorica, comenzaron a evacuar tras la emergencia por el desbordamiento del río Sinú. Muchos pobladores que vieron perder sus cosechas en seres y animales de corral a medida que el nivel del agua subía, se trasladaron con lo poco que les quedaba donde familiares y amigos en otras comunidades de la zona. Hasta el momento, en Sarandelo manifiestan que no llegan medios de transporte suministrados por los gobiernos locales para su evacuación y tampoco ayudas alimentarias. Quienes salen de esta vereda tras una emergencia que según ellos fue advertida tiempo atrás, lo hacen con sus propios medios. Bueno, la verdad es que es crítico y es triste, pero tenemos un Dios que todo lo puede y sé que Dios nos va a ayudar a salir adelante. Que nos dé los primeros auxilios. ¿Necesitan niños o albergues? Sí, claro, todo, todo, porque es que el caserío viene de allá para acá. ¿Ayudas alimentarias también están requiriendo? También, nada, nada, todavía. ¿Ahora? No ha llegado. No. En las últimas horas, la Corporación Ambiental CBS pidió evacuación preventiva de los asentamientos poblados que estén en la ribera del río Sinú.